Bienvenidos a NotiIngen, yo soy Fernanda y desde la reunión informativa anual del Instituto de Ingeniería los invito a conocer las noticias más relevantes. Dos estudiantes de la Facultad de Química obtuvieron el primer lugar en la modalidad de licenciatura del premio ULIS 2019 que otorga el COMECID y la Facultad de Ingeniería. Gracias al proyecto NanoSkin, el cual consiste en el desarrollo de una membrana que combina nanotecnología con productos naturales para favorecer la cicatrización de heridas. Estudiantes de la Facultad de Ingeniería trabajan en el desarrollo de la tecnología, entre la que se encuentra el cambio de peso y tamaño con la que contará el Velomóvil 2020, un vehículo impulsado por fuerza humana que por su carrocería aerodinámica favorece el avance y protege contra lluvia o nieve y con el que participarán en un concurso en Estados Unidos en abril próximo. Durante la conmemoración del 50 aniversario del Poliforum Siqueiros, se anunció que a más tardar en marzo comenzará la restauración de este monumento artístico, proyecto en el que participan el doctor Roberto Melli y el doctor Roberto Sánchez, investigadores del Instituto de Ingeniería. El mal manejo de los incendios y de los recursos naturales originan incendios forestales por lo que es necesario eliminar las quemas agrícolas y aplicar políticas públicas de prevención para evitarlos, así lo aseguró el doctor Víctor Magaña del Instituto de Geografía. Este miércoles el Instituto de Ingeniería cumplió 64 años. Gracias a los esfuerzos de sus fundadores, desde 1956 ha podido ser un reconocido centro de investigación y preservar a lo largo del tiempo su importante función de hacer ingeniería de calidad, original, útil y altamente competitiva. Muchas gracias, no olviden compartir nuestro Noti Ingen. Yo soy Fernanda y no se pierdan la siguiente semana las noticias más relevantes. Gracias.